Desde el pasado fin de semana abrió sus puertas en Cartago Mimerías, una tienda donde usted encontrará todo tipo de artículos para la alimentación, salud y belleza de su mascota. Mimerías llegó a Cartago para ofrecerles a sus peluditos todos los productos que se requieren para consentirlos y cuidarlos como ellos se lo merecen. Nosotros somos Mimerías, tienda para mascotas, encargados de vender en nuestra tienda física y virtual la gran mayoría de alimentos que necesita tu mascota para sentirse consentida, amada y sobre todo feliz. Contamos con un equipo de trabajo 100% amante de los animales. Mimerías tiene 5 líneas diferentes para el bienestar y la salud de todo tipo de mascotas. En la primera tenemos la parte de concentrados húmedos y secos, que se clasifican desde la línea superprimium hasta la línea popular, de acuerdo a las necesidades de su mascota y a un precio asequible para el propietario. En la segunda línea tenemos la parte de accesorios, gran variedad de camas, guacales, juguetes, collares y todo lo que necesita su mascota para divertirse. En el tercer puesto tenemos los medicamentos, que se clasifican de acuerdo a lo que el animal necesita, antiparasitarios internos y externos, antibióticos, vitaminas y minerales y también productos dermatológicos para la piel. También contamos con la línea de aseo para que su mascota siempre permanezca limpia y saludable. Allí pueden encontrar también los mejores alimentos y detalles para fechas especiales. En el cuarto lugar tenemos los snacks, son comidas totalmente saludables para tus mascotas, entre ellas tenemos helados, tenemos tortas, tenemos galletería. Y por último los kits fiesta peludos, para que compartas con tu mascota el día especial de su cumpleaños. Son tortas elaboradas totalmente de forma artesanal y saludables, asimilables para todas las mascotas. Mimerías está localizado en la carrera séptima número 1480, local 1. La atención es tanto presencial como virtual. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1480, diagonal a Mercamos. También contamos con servicio de domicilio totalmente gratuito. Ven y visítanos y danos el gusto de atenderte. También los pueden encontrar en las diferentes redes sociales. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y en nuestra tienda online www.mimerías.com Por inauguración, hasta este 2 de septiembre habrá grandes promociones. En el cual vamos a tener grandes descuentos en galletería, en la línea de alcohol, en la línea soya, en la línea de ringo. Por compras superiores a 10 mil pesos gratis el desparasitante siempre y cuando traigas a tu mascota. Estamos dispuestos a consentirlos y complacerlos supliendo todas las necesidades que necesita tu mascota.